África Esclava, no se salva la humanidad Si tu barca es tan clara África, hermanos del dolor África, hermanos del dolor En tu selva hay algo más Que un tarzán de cartón Que panteras de modébil O especial de televisión Hay música Hay ritmo Estoy seguro que encontraré Donde reposar Mi espalda cansada De tanto caminar Estoy seguro que estrecharé Tu mano al fin Más allá del océano Cantaremos en un lado África, hermanos del dolor África, hermanos del dolor América, hermanos del dolor América, hermanos del dolor En nuestros desiertos En nuestras praderas En nuestras montañas Por toda la tierra Tus hijos jugarán Con nuestros hijos En tierra de libertad Planetas sin fronteras África, hermanos del dolor África, hermanos del dolor África, hermanos del dolor ¡Gracias!